Hola chicos, hoy os venimos, Kali y yo, a enseñaros las diferencias que hay entre los dos arnéses de montaña de Rav World, que son el Webmaster y el Flagline. La principal diferencia entre ellos es que el Flagline, que es el modelo más nuevo, lleva la parte de abajo, lo que es la parte del pecho, de una sola pieza, mientras que el arnés Webmaster es con un triángulo acolchado y las cintas de abajo son separadas, están así separadas, son acolchadas y separadas. Esto nos va a permitir ajustárselo aquí, si por ejemplo el perro es muy largo, pues se lo podríamos mover un poco hacia atrás para ajustárselo en caso de perros, sobre todo escapistas. El Webmaster es un arnés que es como más rígido, está acolchado y tiene un asa aquí, el Flagline también tiene un asa, pero como veis es como un arnés más liviano, entonces, bueno, depende del cuerpo del perro y para lo que nosotros lo necesitemos, pues yo recomendaría uno u otro. Y ahora lo que vamos a hacer es que se lo voy a poner a Cali para que se lo veáis los dos. Vamos a ello. Vamos a ello. Le vamos a poner primero el Webmaster. Vinci, ven. Ven aquí. Ven aquí. Desabrochamos aquí las hebillas. Este arnés tiene varios puntos de ajuste, uno en cada hebilla y luego la parte frontal, en los hombros tiene aquí a los dos lados del hombro y también en la cinta que une esta, la parte del pecho, con las cintas de abajo. Entonces se lo vamos a colocar. Muy bien, bien. Le metemos la patita. Ahí está. Y se abrocha aquí una a cada lado. Cada cinta a cada lado. Eso es. Entonces, ahí quedaría. Como veis, esta cinta se puede mover un poco y si es un perro especialmente que se zafa del arnés, se lo podéis ajustar un poquito más abajo y sujetársela más. Entonces ya es prácticamente imposible que se lo quite. Se lo ajustaríamos aquí y en los dos lados. Este arnés tiene una hebilla aquí de metal. Es de aluminio, eso quiere decir que no se oxida. Y tiene también aquí otro punto de enganche. Yo personalmente se lo engancho aquí porque va bastante cómodo. Lleva un asa bastante resistente por si necesitaba al perro que le ayudemos en cualquier momento. Estas cintas son reflectantes. Este sería el arnés Webmaster. La parte del hombro queda totalmente libre. Este arnés lleva un accesorio por separado. Se puede comprar. Para los que a lo mejor no queráis que lleve las dos cintas hechas separadas, sino que preferís que fuera una sola pieza, pues lleva una cinta aquí, o sea, lleva como una pieza extra, acolchada también, que se pone por debajo. Y entonces queda como si fuera una sola pieza en lugar de dos cintas. Y ahora vamos a enseñaros el flatline. Patita. Súper. Ahí está. Buena chica. El flatline es este. Es un arnés muy nuevo. Lo acaban de sacar. En vez de ponérselo levantando la patita, este arnés se abre del todo y se mete por aquí la cabeza. A ver, cari. Muy bien. Yo siempre le ofrezco un premio al perro antes de que para que sea el que meta la cabeza. Muy bien. Toma. Coge. Eso es. Ahí está. ¿Ven? Estás muy cómoda, ¿eh? Lo sujetamos aquí. Este arnés. Así. Vale. A ver. Me falta uno. A ver. Esto. Vale. Aquí atrás. Y aquí. Al igual que el webmaster, lleva aquí un asa, también arriba, para ayudarle a los problemas de movilidad que pueda tener, si le queremos sujetar en un momento dado. Toda esta parte de aquí, como os enseñé al principio, es una sola pieza. Y otra diferencia que tiene con el webmaster es que, vamos a ver, ¿vale? Sí. 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 Bien. Aquí en la parte de delante, así. Muy bien. Ven. Toma. Dos. Eso es. Aquí se ve bien. Aquí se ve bien. Lleva una anilla, aquí, que se sujeta, está pensada para sujetarla, sujetar el mosquetón aquí de la correa, si queremos utilizarlo, a modo antitiro. Entonces, son dos arneses diferentes, pero que tienen utilidades parecidas. Depende un poco del que os guste más, puedes elegir uno u otro, pero los dos son muy cómodos. Este arnés lo hay en este color, en este color gris, y también lo hay en color rojo granito. Y el webmaster lo hay en rojo, que el que os he enseñado, en un azul turquesa y en gris. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Si queréis más información, podéis encontrarla en la página de familydog.es. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!